¡Horóscopos de hoy! ¡Horóscopos de hoy! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Deseándoles, como siempre, que hoy sea el mejor día de su vida. Muy feliz viernes de este maravilloso 4 de diciembre. Deseo que todos tus sueños, deseos y anhelos se hagan realidad. Tenemos luna llena en Leo y el sábado igual va a estar en Leo. Hasta el domingo a mediodía, ya después va a pasar a Virgo. Y hasta el siguiente lunes ya vamos a tener nuestra luna menguante. Así que el día de hoy es Atracción, Química, Magnetismo. Es excelente para hacer recetas, si tú quieres, del amor, de la abundancia, de la prosperidad. Se marcan perfectas. Así que a visualizar y a decretar lo que estamos deseando. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas para ti, mi querido Aries. Es momento de extender tus alas y volar. Salirte de círculos de confort y confiar en la abundancia que el universo tiene para ti. Tú sabes lo capaz que eres. La luna está nada menos que en Leo. El sol está en Sagitario. O sea, tres fuegos, mi amor. Es momento de hacer que las cosas sucedan. Para los Tauro. Por favor, quítate las estacas del corazón. Lo que te pasó, te pasó. El pasado es humo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento. No te tomen las cosas tan en serio, mi amor. Si te liberas un poquito de ataduras y fluyes con el universo, con esta luna preciosa en Leo, vas a sentirte muy en paz y muy tranquilo. Para los Géminis. Hay cambios, novedades, oportunidades. Algo lindo que te va a llegar el día de hoy como sorpresa. Pero de esa que va a llenar tu corazón de mucha alegría, tiene que ver con el romance y algo laboral. Para los Cáncer. Hay fortaleza, seguridad, entereza, ganas, ánimo. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Aprovecha esta maravillosa luna llena, nada menos con el signo de Leo, que te impulsa a hacer muchas de las cosas que habías estado postergando. Para los Leo, pues la luna llena en tu signo, mi amor. Hoy, mañana y parte del domingo, pues aprovechala. Si tienes que hablar del amor, del romance, de las relaciones, llegar a buenos acuerdos, negociaciones, son excelentes días para hacerlo. Para los Virgo, aléjate de cualquier cuestión que te presione, que te tensione, no te enganches absolutamente de nada. Tú eres un ser muy valioso, muy luminoso. No vale la pena que te contamines con los comentarios malintencionados, porque tienes unos días muy efectivos en tu vida personal y económica. No te detengas ante nada. Para los Libra, puedes estar con un poquito de presión o tensión por excesos laborales, pero si te manejas un poquito y le das un poquito más de tiempo a tu persona, de esta forma vas a estar más tranquilo, vas sereno y vas a tener mayor productividad. Para los escorpiones, intuición, creatividad, relaciones sociales, todo mezcladito, es espectacular para que puedas dar pasos, pero esos pasos agigantados en los planes que tienes. Por cierto, en tu ambiente profesional, tienen una muy buena propuesta para ti por tu capacidad y tu nivel de creatividad. Para los Sagitarios, asiste a tu yo, a tu ser, a tu interno, asiste, atiéndete, amor propio, autoestima, seguridad, cosa que sí tenemos los Sagitarios, pero hay momentos en que somos un poco competitivos y nos podemos desesperar. El día de hoy todo se marca muy bonito, es un fin de semana sensacional, con luna llena en fuego, pues nada menos que en Leo, se abren caminos buenos en el amor y en el trabajo. Para los Capricornio, intuición, percepción y sueños premonitorios se marcan totalmente a tu favor, así que pone mucha atención a todos los mensajes que el universo te está regalando porque hay muchas claves, claves importantes que te convienen en cuestiones familiares y personales. Para los Acuario, lánzate a la aventura de vivir, gozar, sentir, vibrar, sin inquietarte por el que dirá. Es algo que te lo voy a recomendar mucho o a sugerir muchas veces porque tú eres una persona tan buena, tan dulce, tan tierna, que en ocasiones te puedes bajar un poquito la guardia por los comentarios de personas negativas. Tú no les hagas caso, mi amor, tú sigue brillando. Hoy, muy atento a correos electrónicos o a llamadas porque te van a ofrecer algo nuevo en tu vida profesional. Y para mis Pisces, vienen muy buenos cambios en tu vida laboral. No esperes tanto. Si las oportunidades se presentan, pues hay que tomarlas porque definitivamente las oportunidades se presentan para hacer uso de ellas. Así que hacia adelante con todo lo nuevo que llega a tu vida. Quédate con nosotros, aquí en hoy, yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura. Mueve rico tu cintura.